Estamos de vuelta en Punto Económico, ahora nos acompaña el economista Miguel Palomino, él es director gerente de IPE, el Instituto Peruano de Economía, y vamos a hablar con él nuevamente del mensaje presidencial. Buenas noches, bienvenido, y él nuevamente a Punto Económico. Gracias por la invitación. La pregunta, digamos, de fondo, ¿cuál es el sentir que tienes con respecto al mensaje presidencial del 28 de julio? Bueno, el mensaje tuvo sus puntos buenos y sus puntos mejorables, creo. Primero hay que saber que para cualquier gobierno, cualquier presidente, un mensaje siempre va a ser una ocasión de hacer una lista de logros, hechos, inversiones, proyectos, programas, lo que fuera, y aunque eso puede ser algo tedioso, es algo difícil de evitar, creo yo, en un ambiente político. Entonces eso como que se da por descontado. Pero en segundo lugar, yo creo que un discurso presidencial atrae muchísima atención. Estamos acá hablando con tu invitado anterior, has hablado del discurso, conmigo estás hablando del discurso, y estamos dos días después del discurso. Y muchos otros programas y revistas y diarios están haciendo cosas parecidas. Entonces claramente atrae muchísima más atención que un discurso o una declaración normal del presidente. Por lo tanto, se puede usar como un instrumento de comunicación importante, debería serlo, más allá de la lista de logros, digamos, ¿no? Como dicen. Y lo que se puede hacer en un discurso, que no es anunciar nuevas y revolucionarias medidas, porque eso no se hace en un discurso, eso se hace programado, controlando, con buen manejo de información, a través de los canales establecidos. Lo que se puede hacer en un discurso es señalar dos cosas. Primero, las prioridades. Y es el discurso presidencial. Un poco las prioridades no solo del gobierno en general, sino del presidente mismo. Y estas prioridades deberían suponer algún nivel de compromiso y objetivo específico en alguno de estos puntos prioritarios. Es decir, todo gobierno, todo presidente tiene adelante innumerables responsabilidades y retos. Pero tiene que haber unos cuantos que sean aquellos en los cuales yo me comprometo, que yo creo que son más importantes a los que voy a priorizar. Dentro de las cientos, miles de cosas que un gobierno tiene que hacer, yo tengo que escoger un número pequeño, cuatro, diez, cosas que sean aquellas en que yo me voy a concentrar, que yo tengo que convencer al pueblo, además, que son importantes, porque quizás algunas no sean reconocidas como tales. Quizás algunas se enfrenten a esa resistencia. Entonces, ahí el liderazgo político, ahí la señal de a qué me estoy comprometiendo yo, en qué priorizo. ¿Y qué espero lograr? Un poco como en dos años yo quiero, ¿qué cosa lograr? En aquello en que te puedas comprometer, por lo menos. Entonces, creo que le faltó un poco en ese sentido de priorizar y ordenar y comprometer metas específicas más importantes. El mensaje es importante en general para todos por el tema de las expectativas. Y, finalmente, las expectativas mueven, como sabemos, las decisiones de los agentes. Mueven las decisiones de, ¿voy a invertir o no voy a invertir? ¿Voy a consumir? ¿Me voy a comprar el carro o no voy a comprar el carro? ¿Voy a contratar? ¿Voy a buscar otro trabajo o no? Exactamente. Entonces, de cierta forma, había una expectativa con respecto a lo que iba a decir el presidente el 28 de julio para, probablemente, tomar decisiones de mediano plazo, para ponerlo, digamos, en sencillo. Si la pregunto un poco, y se lo comenté también al señor Olachea, es, ¿el mensaje ha servido para poder, digamos, para poder ya tomar decisiones y entender que mi expectativa estaba resuelta con lo que se dijo o no? Bueno, eso viene a la tercera parte del tercer tema del discurso que quería decirte, ¿no? Que es, el discurso en varios puntos y repetidas veces, incluso diría, sí fue útil en insistir y aclarar y mantener las líneas importantes de desarrollo y crecimiento económico que han sido tan exitosas en los últimos años. Escuchar al presidente decirlo en sus propias palabras, repetirlo, es bueno. Creo que sí ayuda a marcar un poco más de confianza, un poquito más de transparencia y de creibilidad en los objetivos del gobierno. Incluso en algunos temas, el presidente dio algunos pasos y dijo cosas que antes él mismo no había dicho. El tema de iniciativas cofinanciadas no es algo que él mismo había hablado mayormente antes. Naciones públicos privadas. Así es, salir a decirles un discurso presidencial creo que fue un paso adelante y sí ayuda. Lo que hay, sin embargo, es que siempre lo que nunca puede faltar, de lo que nunca hay demasiado, es esta convicción y mensaje claro. Y creo que indicar que yo estoy de acuerdo con estas cosas, que me parece bien que las cosas van a estar en esa dirección, es positivo, pero no es lo mismo que lo que dije inicialmente. Estas cuatro cosas son las que yo personalmente me estoy comprometiendo. Que yo aseguro que voy a poner todo mi esfuerzo personal del gobierno para lograrlas, porque creo que son las más importantes. Faltó esa especificidad, ese peso en la estrategia. Claro, dentro de todo lo que quiere hacer el gobierno, dime las cuatro, cinco, seis cosas grandes que va a hacer. Y que en el próximo año yo voy a poder tomar un contraste de que avancé 30% o 50% o no avancé. ¿Qué logré o no logré? De una manera medible. Mencionaba Pedro de la Echea en su entrevista anterior. Hay que medir las cosas, hay que saber si las cosas tienen éxito o no. ¿Lo alcancé o no lo alcancé? ¿Por qué no lo hice? Entonces, cuando uno dice simplemente, yo quiero más inclusión, todos queremos más inclusión, y es muy bueno que queramos más inclusión, y que las políticas vayan dirigidas a la mayor inclusión. Pero seamos un poquito concretos, específicos, con algunos objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos lograr y para cuándo? Para saber si lo estamos logrando o no. Ahora, lo que veo, por ejemplo, es que cada actor político y económico tiene una opinión sobre un tema probablemente específico. Algunos han querido escuchar más de un tema, algunos no han escuchado los temas que hubieran querido, digamos, escuchar. ¿No sería mejor tener algún tipo de consenso, digamos, de la sociedad? Es como cuando presenta, pues, digamos, una memoria anual y sale el gerente general y dice, mira, a ver, los principales indicadores que voy a mostrar ahora para todos los accionistas son, no sé, pues, el ROE, voy a presentar cómo hemos crecido en Market Share, etcétera. Es decir, ¿cuál es nuestra estrategia de crecimiento acá a futuro? ¿Cuáles son nuestras principales líneas, etcétera? O sea, el equipo que venimos armando es tal. ¿No sería, digamos, deseable que la sociedad civil de alguna manera, pues, puede parecer una locura, no lo sé, pero que de alguna manera establezca alguna plataforma básica de indicadores que sean seguibles año tras año? No, pero lo que pasa es que estrictamente hablando, esto es algo que el gobierno debería estar haciendo y en coordinación con la sociedad civil. O sea, la sociedad civil no es ni muda ni sorda. Quien quiere escuchar a la sociedad civil, escucha. El gobierno es en una posición única para tener acceso ahí, escuchar, porque todo el mundo quiere decirle lo que piensa el gobierno y quiere que el gobierno lo oiga. O sea, no hay ninguna dificultad para ningún gobierno en tener una idea más o menos clara de lo que diferentes sectores de la sociedad quieren, aún tomando en cuenta que algunos sectores van a querer cosas distintas que otros. No es difícil para un gobierno tener una idea de más o menos qué es lo que se busca, dentro de eso que se busca, a qué se está comprometiendo el gobierno, y hacerle un seguimiento con las cifras que tú indicas, por ejemplo, indicadores que mencionas. Eso es algo que el gobierno puede hacer. No necesitas un gran esfuerzo del Acuerdo Nacional, que además también existe y también te puede dar pautas, para que tú puedas lograr eso. Tú deberías poder, como un gobierno, yo entro al gobierno, yo tengo cinco años de gobierno, y voy marcando. Mira, mis objetivos son más o menos estos. Obviamente hay cosas que se pueden ir alterando con el tiempo, mejorando, adelantando, lo que fuera, pero ciertos planes de maestro que se van manteniendo, o cuando se vayan cambiando, se explica. Bueno, lo cambié, ahora voy por acá. Y voy viendo cómo voy alcanzando eso. Y año a año yo le hago un seguimiento. Pero eso es algo que el mismo gobierno debería hacer por disciplina propia, para tener objetivos claros, para tener un norte, una estrategia. Y es algo que, por supuesto, la ciudadanía debería pedirle al gobierno que haga. En la medida en que sean, digamos, discursos sueltos, desconectados, uno con otro, se pierde mucho. Y justamente por eso mi insistencia en darme unos cuantos nortes básicos, algunos objetivos medibles, para ver si lo estás cumpliendo o no. Parte de lo que hizo, por ejemplo, en el discurso, son cifras en valores absolutos no comparables, para que la gente no se entienda. O sea, si yo hablo de, por ejemplo, número de 800.000 nuevos puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Es un número, pero si no tengo una... Además, son cifras grandes que la gente no oye. 800.000 suena a muchos. En realidad, por ese caso, lo es. Pero 800.000 suena a muchos. ¿Y cuánto en relación con lo que fue? Es más o menos que el problema de los últimos cinco años. Espero que sea más. ¿A dónde llegamos si mantenemos este ritmo? ¿Cuál es la meta que debí cumplir a esta fecha? Si no 1.500.000 o no 300.000, ¿no? Entonces, tiene que dar alguna... El problema es que cuando se vuelve un carnaval de cifras, todo el mundo se pierde porque son demasiados números. Así es. Y ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, debería ser de repente mucho más potente el hecho de decir, bueno... 640 millones de dólares en el proyecto, no sé qué, y no sé cuántos millones de proyectos, no sé cuántos, y otros millones de proyectos... ¿Qué significa esto? ¿Es más o es menos? ¿Está avanzando? ¿Es menos lo que había antes? ¿Más lo que había antes? ¿Se ha cambiado la direccionalidad? Antes se hacían proyectos de este tipo y ahora se hacen de este otro tipo. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Porque estamos teniendo un mejor resultado o porque nos aburrimos? Hay que tener una idea de dónde vas y por qué, ¿no? Y debería venir, digamos, es una idea de suelta también, con un anexo. Y bueno, toda la gente puede ver el discurso, más los anexos de todas las cifras que quieran revisar. Todas las estadísticas completas. Todas las estadísticas en el anexo y lo encuentran en la página web de la presencia. Porque si no, de nuevo, no es idea que el discurso sea una larga lista de la bandería de todo lo que se hizo. Por eso yo puedo dar, como dice, un anexo con todos los proyectos que se han logrado. El discurso debería dar, entender por qué estamos buscando lograr, por qué, cuáles son los ejes centrales, cuáles pensamos que son los logros más grandes. Y de nuevo, no los 150, cuáles son los 10, los 15, los 5, ¿no? ¿Y por qué pensamos que son grandes? ¿Cómo los medimos? ¿Cómo le vamos a hacer seguimiento? Que la gente entienda y pueda sentir que esto es algo que me informa mejor respecto a cómo le va el país y a dónde lo quiere llevar el gobierno. Es un tema entonces de mejorar la forma en que leiga el mensaje, finalmente, de la población. Lo que se dice en el mensaje tiene que cambiar. Para que realmente sea entendible, internalizable y la gente pueda pensar, esto me ayuda a entender mi país. Bueno. Sí. Eo. Y... Gracias.